La presa, a ver, el número ya dejanza Ahí está la música banda Caminos de Guanajuato Ya viene la número 5 del primer bloque Buenas señoras y señores, listo un moroco Listo el de Pascuero, Mario Rosales, un saludo Ahí viene, las de 20 para 400, ándale carnal Salte que ahí voy yo Ahora chicao, no creas que le tengo miedo al cuerno Le tengo miedo Toma el primer bloque Al final delLIER! Groces se vengan, no creas que no vean Cuapa, hay una muscolación Óscar parte, allá van ucha, arriba Spider-Man, no creas que no vean Cuapa, es cuenta la música Así es, audience se vengan Tissage, Tonyya ¡Con cen"? Sendan, no creas que no vean Ayúl, ayúl, ayúl No crees que no vean Nadie va un montón de Mumil y y y y y y y y y ¡Vamos! Ahí están los cabezales, ¡ahí está listo para que se haga bien! ¡En la parte del búsqueda! ¡Y se baja! ¡Vamos! 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 Ahí está la número 5. ¡Vamos! El tercer jalón. Se fue a descansar el tercer...